Seguimos con las reacciones a España, tío, claro que sí, que me disculpen. Como que lo sobreactúo, ¿no? Bueno, sepan disculpar, tío. ¿Entendés? Bueno, me mandaron también... Perdón si le digo mal. Tan Suweiras. Es como una banda, por lo que veo. Terra. 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 Primera, semifinal. Así que vamos a ver qué nos trae. Urgentemente. Acabamos de reaccionar a Bandini. Vaya nivel de reacción, si no lo vieron. Flipante lo que hizo. Uy, empezó como hiper... Pesado, ¿no? Hiper oscuro. No me... No estaría como entendiendo, pero me está flipando. Me está fascinando el sonido y el... Que sea muy... Esta noche es joliada. Para cantarte yo en Guapandeira. Te la mamá. Tú lucha, canta a mí. Que no sé, soy tan verdad. Que no sé, soy tan verdad. Que no sé, soy tan verdad. Espero que no canten todo el tiempo. Sé que España tiene... Tiene... Una parte que habla... ¿Cómo es? No, mejor no voy a decir por las dudas que me equivoque. Pero sé que tiene otro... Otro... Otro lenguaje también. Yo una vez escuché a una chica cantar. Me gustó. Igual eso era como más balada. Esto es como... El sonido es al menos hiper actual. El performance tipo, está super... DRAG. Sería como un... Llevándolo como a Latinoamérica, ¿no? Es como... Sería como un folklore por los chicos. Y siento que tiene un mensaje oculto también. Como algún reclamo. ¿No? Vamos a ver si lo podemos sacar. Y si no, van a estar ustedes para explicarme. Por favor, se los pido. Así que... Estas chicas también están en el concurso? ¿O está fuera de concurso? ¿O es un grupo ya tipo consagrado? Porque... Básicamente no voy a entender lo que dicen, ¿no? Pero... Lo que es la puesta en escena. La actitud. Tipo, las voces. Cómo coordinan. Y estoy amando, tío... Los chicos ahí con... Con las joyeras. Me hace acordar mucho el sonido y el performant a una banda coreana que es... No es Blackpink. Es otra... No sé cuánto era, pero... Tiene como el mismo sonido así pesado, tipo... Bien, bien... Bien oscuro... Para, yo sé cómo... Para, yo sé cómo... No me sale ahora No, no me va a salir El nombre del baile Es como hiper pesado No, no sé cuál será la cantante como principal Pero a mí me encantó esta chica Iba a decir lo que tienen los ojos Pero todas tienen, ¿no? Pero la de trenza La de trenza me fascina Como las actitudes que puse en el escenario Como hiper pesado mal Y el baterista ahí dándolo todo Esa No, demasiada actitud Las chicas Pero antes que termine Quiero consultar algo ¿Ellas de dónde son? Por el tema de la canción, ¿no? Básicamente No, a mí es que solamente Entendí No hay fronteras ¿No? Chicas, si ustedes dicen que no hay frontera No hay frontera Me gustó demasiado el estilo Lástima que no puedo entender Obviamente van a estar ustedes ahí Para explicármelo Quiero decir Y si puede ser la letra O O O O el fin de 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 la letra, ¿no? Del contenido Del De De la canción Porque Sería interesante Ver Que era Lo que ocultaban Las chicas Amé Demasiado Bueno Chicos y chicas Flipante, tío Claro que sí Suscríbanse a me a John Un montón Pueden seguir recomendándome más Performance Decía primero En mi final Me recomiendan cuando lleguen a la final Por favor Ténganme al tanto Por favor Me escriban en el Instagram O en los comentarios Me avisan Cuando Los performance De La semi De la final Por favor Y el ganador Claramente vamos a reaccionarlo Así que nada Se me suscriban Porque vamos a seguir reaccionando Les dejo un beso Y nos vamos En un próximo video Adiós